¡Ajá! ¡Fuera! ¡Arquero! ¡Al paro! ¡Arquero! 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 ¡Tiro hace Gutín ganar! ¡Uyo pesado! ¡Afuera! ¡Aquero subita! ¡Primer penal! ¡Kevin! ¡Arquero! ¡Muerte subita! ¡Primer penal para Gutín! ¡Afuera! ¡Muerte subita! ¡Segura tanda! ¡Se viene Kevin! ¡Kevin! ¡Arquero! ¡Último penal puede ser! ¡Se viene Agustín! ¡Arquero! ¡Muerte subita! ¡Se viene Kevin! ¡No labren el árbitro! ¡Se viene Kevin! ¡Colazco! ¡No! ¡Meter para empatar! ¡Se viene Agustín! ¡Se viene Agustín! ¡Meter para g create! ¡Fuerzo! ¡Meter para empatar! ¡Meter para en cuanto! ¡Esto ya es Kevin, se viene Kevin! ¡Se viene Kevin! ¡Afuera! ¡Décimo cuarto penal del anoche! ¡Colazco! ¡Colazco! ¡Meter para ganar! ¡Se viene Agustín! Si, afuera, 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 afuera No sé, arquero Pues el último Afuera Se vive el triangular Va Kevin A Bustín, si no hace ganas Se viene a Bustín, todo a carrera A Bustín, afuera, afuera Se viene a Bustín, se viene a Bustín Fuerza de sincrito ¡Arte! ¡A la gol! ¡Incantivo penal! When you're crying Cause it's all what's up inside Your tears already散 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 You are the one Over the field Again You're more than in my head You're more You are the one You'll never be alone again You're more than in my head You're more You'll never be alone again You're more than in my head